Es decir, también que estamos acá como ciudadanos, como vecinos, hay una indaginación de este atropello, un atropello más. Venimos a defender las instituciones, la democracia, la constitución, el Estado de Derecho, las autonomías municipales. Queremos, pretendemos, que todas estas herramientas las cuestiones institucionales como esta, las cuestiones del salario de los trabajadores, de los PEN, de todo, queden al margen de la política, al margen de la puja electoral. Estas no son herramientas electorales, son herramientas institucionales. La comida de la gente también es un derecho. No se puede jugar con eso. No vale todo, no todo vale. Tenemos que ponerle la mano en el pecho al atropello. Tenemos que decir basta y por eso estamos acá, a pesar de las diferencias, las diversidades, y a pesar de que con algunos competimos en esta elección, pero coincidimos, coincidimos en que la defensa de la democracia está por arriba de todo, está por arriba de las impotencias. Yo veo dolor, bronca y lágrimas de impotencia. Creo que todo eso lo tenemos que convertir en esperanza, en esperanza de una rioja, mejor en dar vuelta a la página y mirar para adelante. Eso creo que nos tiene que convocar para adelante, como decía el Intendente. Dios dirá, cómo será, dónde, cómo, pero cuándo. Pero creo que tarde o temprano tendremos que hablar de esos temas. Pero ahora, ahora estamos acá convocados por la defensa de las instituciones. Decir que no todo vale, decir que nosotros vamos a defender siempre el Estado de Derecho. Estas mismas palabras las dijimos cuando atropellaron al vicegobernador de la provincia. No fuimos convocados para un hecho así, si no hubiéramos ido también. Porque a pesar de que tengamos pertenencias políticas distintas, pero hubiéramos ido convocados por la constitución, por la democracia, por las instituciones, por el mandato popular. El vicegobernador compitió con nosotros, y él es el vicegobernador, y nosotros creemos que tiene que ser respetado y tiene que ser también restituido sus cuestiones básicas. Él tiene por constitución un mandato, al igual que el viceintendente, y lo tiene que cumplir y para eso tiene que tener las herramientas y no tiene que ser fruto de ningún atropello. Por eso, señor viceintendente, señor intendente, señor vicegobernador, también sepa que queremos que se respeten sus derechos, queremos que se respete la democracia y la constitución de los que tenemos.